Y el SAT informó que avanza la migración a la factura electrónica 4.0. Los registros indican que el 50% de las facturas emitidas son elaboradas con la nueva versión. Esto equivale a más de 4.800 millones de comprobantes. El año pasado entró en vigor una nueva disposición para evitar el fraude a través de la emisión de facturas y el SAT lanzó una prórroga hasta el próximo 31 de marzo para que los contribuyentes puedan migrar a la factura electrónica 4.0.